¡Buenos días, señorita! ¡Papia! ¡Honor! ¡Esta! ¡Esta! Hemos realizado un ejercicio de entrenamiento y de revisión de capacidades de nuestra fuerza de tarea de armas combinadas del Ejército Nacional. En los cuatro puntos cardinales de Colombia, desde la Guajira hasta la Amazonas, sin tregua, está nuestro Ejército en la defensa de los colombianos y en la defensa de nuestras fronteras, no importa la amenaza que sea. Ratificamos que Colombia tiene una apuesta fundamental con nuestras fuerzas militares y de policía de garantizar la protección, la vida, la ahorra y los bienes de todos los colombianos en la frontera, en la Guajira y en todos los rincones del país. Esta serie de ejercicios son una demostración más de que tenemos un Ejército preparado antes, ahora y hacia el futuro para garantizar la soberanía de Colombia. En nombre de todos los colombianos, inmensa gratitud, que viva nuestro Ejército Nacional. Muchas gracias.